Música Música Que viva la libertad Música Bonito ese mundo estaba Cuando la luna salió Cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos Cuando cada se ha visto Se oyeron los cañonazos Y hasta la tierra que hundió Música 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 Santa la dijo en el puerto Cuando ya se iba a marcar Santa la dijo en el puerto Cuando ya se iba a marcar Ha dicho lo que no es cierto Y ahora acabarás de hablar Hay del techo en el gallo muerto Y el cabelo de pelar Música Y así se zapatea y recalibra sin señor Música Si te encontraras esta noche en otros brazos Y en otros besos Música 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 Cuando se quiere a una mujer como te quiero Cuando se nega todo y quito el corazón Y así resulta que ese amor es traicionero Así se quiere correr a sus ingresos Vuelve morena porque me haces tanto daño Pues sin tu beso yo no puedo ni pensar Porque con sencilla me lo compre en el labio Y yo no lo tomo que me tengo que olvidar Que tú regreses le pedí a todos los santos Porque hoy te darás más de que te llamar Y aquí cuando con tu vida andas tanto Que aunque no quiera yo te voy a perdonar Así que vas a llorar Y aquí cuando con tu vida andas tanto Y aquí cuando con tu vida andas tanto Y aquí cuando con tu vida andas tanto No me vas a perder, no lo puedo creer ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Y aquí le canta! ¡Y el García! ¡Es un vacilógeno! Yo juego mi girl style En cosas del amor Y aquí te doy la mano De mi besos y calor Tu cambio me engañas Y me causas dolor Me saliste del avión ¡Ahora, niño olero! Tenemos un acero En cosas del amor De los que se muertes Que aguantan dolor Tienes que reponerte Y volverme a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandarte a hacer Un corazón volver Para que a donde todo No quiero que quieras hacer Y a mi corazón Con mi hermosa perder No lo puedo creer No lo puedo creer Pero no lo puedo creer No lo puedo creer Lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Hay algo de en Instagram ¡Gracias!